Bueno, hoy vamos a hablar de un deporte poco practicado en esta ciudad como el rugby, pero bueno, en auge poco a poco y sobre todo como persona como nuestro invitado, Antonio Gavira, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta obligada, ¿qué es para ti el rugby? Pues en este momento lo que es el rugby para mí es el día a día. Bueno, empezó como más que una afición por saber qué es lo que era, lo lleva a la hobby y cuando te das cuenta el día que no juegas rugby quieres ver rugby o quedas con los compañeros de rugby. Llegas hasta lo que es tu día a día porque lo vives, llegas a vivirlo. ¿Desde cuándo practicaste el deporte? Pues empezamos aquí en Ceuta en el 2016, a finales de 2016. Fue todo porque, por la parte de los militares, hay un campeonato que sale aquí en una de las fotos, es un campeonato nacional de militares. Y empezaron como para ver si había posibilidad de llevar un equipo de aquí, de lo que es de Ceuta. Y fueron pues avisando, nos juntamos todos en el campo de fútbol y empezamos unos, otros, otros. Cuando nos dimos cuenta, pues sacamos un equipo. No todo fue cosecanta, porque todo esto es muy difícil. Es un deporte minoritario que aquí se ve muy poco en España, en Ceuta. Es muy raro, ¿no? Y bueno, pues salió. Y el año pasado fui a Valladolid, que es una de las fotos que hay aquí. Y queremos seguir fomentando eso por la parte militar y por la parte civil. Porque es bonito, es un deporte bastante bonito. Ahora vas a jugar con la selección militar, nacional militar, pero juegas con un club de Ceuta, que es el Hércules, ¿verdad? Aquí estamos jugando con el Hércules, pero federado. Estoy con un equipo que son los de las camisetas amarillas y azules, que son el Bahía de la Gecira, el Bahía 89. Y aquí no tenemos, o sea, somos un club, pero no estamos consolidados como un club a nivel ya federado, que no estamos federados todavía. Todavía hay que avanzar mucho, hay que dar muchos pasos y conseguir de momento mucha afición. Ese dicho que hay de que los que practican el rugby son brutos, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? No tiene nada que ver. Puedes encontrarte un bruto jugando a fútbol, un bruto jugando a baloncesto o, ¿qué te digo?, al golf. El que se mosquea y se pone a dar palazos es un bruto. El rugby no es más que un deporte como otro, que simplemente hay que jugarlo con cabeza y con sentimiento. Porque, como todo, tiene que ser que te guste. Y si tú aquí sabes que te vas a estar pegando con nago en el que tienes delante, no te queda más cojones que decir, me lo voy a pasar bien. Porque si yo tengo que darme un chocazo con un tío que pesa 20 kilos, 30 kilos más que yo, ¿me va a hacer daño? No tiene por qué. ¿Le voy a hacer daño yo? Tampoco. Simplemente hacerlo bonito. Aquí en la foto, yo la verdad que yo soy uno de los velocistas, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Yo intento porque, como a todos, no les gusta golpearse con nada. Pero hay que intentar que no te golpeen. Y si te golpean, sabes cómo golpear y cómo aguantar los golpes. Pero eso de que es un deporte de bruto, no lo comparto porque no es más bruto sino el que quiere hacerlo. ¿Y la posición que tú ocupas dentro, o tus características dentro de este equipo de rugby? Yo estoy, yo juego de zaguero de ala, principalmente. Diversas posiciones de tres cuartos, que sería lo que es la defensa. Pero donde más cómodo siempre he jugado es de zaguero, que sería la parte más retrasada del jugador. Que englobaría, para que lo entienda, lo que es en el fútbol un defensa. El central de la defensa. Entonces, yo tendría que abarcar que si un jugador se escapa de las primeras líneas, yo tengo que estar para apoyar que ese tío no llegue más lejos, no recorra más metros. O sea, pararlo de cualquier manera. Pero con cabeza. No puedes parar a un tío que venga corriendo de 110 kilos cuando te pega un impacto que te puede poner boca arriba. Entonces, hay que saber pararlo, hay que saber llegar al momento, hay que saber estar en el sitio. Hay muchas formas de jugar rugby y la primera es que eres jugar bien. No puedes correr de un lado para otro porque no acabas ni una primera parte de 40 minutos. Estás formando parte de la Selección Nacional Militar, ya has participado en algún evento, has sido concentrado en otras veces. ¿Cómo se vive ese tema de representar a España? Eso, yo cuando empecé hace prácticamente tres años, que va a ser, mi pensamiento no era llegar a nada. Simplemente divertirme, conocer un deporte. Y te das cuenta cuando te lo pasas bien, conoces a mucha gente que esto puede llegar a algo más. Y es como todo deporte, pues hay uno que le pega mejor a la pelota, otro que sabe agarrarla mejor y otro que sabe placa mejor, ¿no? Y a mí, pues cuando se te da bien algo o te haces tú denotar, te da más curiosidad por saber sobre un deporte. Y todo empezó porque llegando a los campeonatos, pues ves a gente, conoces a gente, formas de jugar y hablas, ¿no? Y sabes que hay, que se está formando una selección de militar, de rugby. Y principalmente es de 15, pero ahora ha visto la modalidad que hemos empezado en diciembre, ha visto dos concentraciones en diciembre, que han sido en Toledo, de rugby 7, que es una modalidad. Y se va a hacer porque conforme fuimos a Francia a jugar con la gendarmería, que son las fotos del partido con la camiseta de la selección, nos dijeron que nos invitaban a un europeo que iban a hacer este año, no sabemos todavía la fecha, que iban a invitar a muchos países y que nosotros queríamos que fuéramos uno de ellos. Y es rugby 7, que en vez de ese 15, son siete, pero en la misma parte del campo, ocupa el mismo espacio de campo. ¿Tienes que correr más? Tienes que correr más. Tienes que estar un poquito más avispado, un poquito más de forma física, porque son muchísimos metros. Es un poquito, suele ser más ancho que un campo de fútbol normal. Aquí en Ceuta no se ve mucho rugby, la verdad, ya a nivel nacional se ve algo más, pero llegar a niveles como los países como Inglaterra, Gales, Irlanda, eso sería un sueño para todos, ¿verdad? Eso es un sueño para el que realmente le gusta el rugby, saber que, como quien dice, la cuna de cada deporte, siempre hay que empezarlo desde pequeño. Nosotros cuando fuimos a Francia, vimos un partido de, creo que eran cadetes o infantiles. Tú veías niños corriendo y dices, pero bueno, estos niños cuánto tiempo llevan jugando aquí, se están pegando más que nosotros, que saben jugar mejor que nosotros. Y son niños. Quizás eso sería importante empezar a fomentar desde pequeño, o sea, fomentar la base para cuando se lleguen a edades ya adultas, que estén formados y sepan o lleven, como tú has comentado antes, el rugby dentro. Es muy importante porque el rugby no es solo jugar, no es solo un deporte, te enseña también unas bases, ¿vale? Hay un compromiso, hay una educación, hay un respeto, te enseña muchas cosas que yo, para mi gusto, yo soy futbolero desde chico, ¿vale? Yo llevo desde, creo que desde los ocho años jugando a fútbol y yo lo he conocido, pero de oídas, pero cuando empiezas a practicarlo te das cuenta de muchas cosas. Y no solo aquí, porque aquí hay muy poca afición y sí es difícil sacar algo grande, que se hará, es un proyecto que a lo mejor de aquí a cinco años no se consigue grandes pasos, pero a lo mejor a diez ya podemos conseguir, a lo mejor consolidamos aquí un equipo para meternos en liga, para formar algo. Y para que eso no quede en constancia de que es algo del olvido, aquí se está haciendo un proyecto que lo lleva la directiva de lo que es el equipo nuestro, de que hemos estado yendo a colegios para que los chavales… Para darlo a conocer. Para que empiecen a conocer eso, o sea, yo hablando, este año se empieza otro proyecto, para colegios también, y hay de diversas edades. Entonces, todo… no siempre es… es decir, vamos a un sitio que le va a encantar, no lo conoce, no sabe lo que es, y hay niños y niñas que dicen «Ah, es que eso es chocarte, es que eso es… te vas a lesionar…» Es que… no, no tiene nada que ver. Es más que un contacto de cuerpo a cuerpo. Es bonito porque cuando conoces a gente nueva, tienes que conocer a esa persona también para jugar con ella. No es solo «me voy a pegar contigo aquí al lado, va a pegar, no pase», ¿no? Tienes que saber quién es esa persona, las actitudes de esa persona, qué relación tiene contigo… Y son muchas más cosas que, al fin y al cabo, enlazan. Creo yo que enlazan mucho más que cualquier otro deporte. ¿Qué diferencia hay entre el rugby y otras modalidades deportivas? Como tú has comentado antes, el fútbol, por ejemplo. Pues, por ejemplo, con el fútbol, que es lo que yo he estado practicando siempre, aquí sabes que te vas a pegar directamente con el contrario. Nunca de malas. En el fútbol, yo que he jugado mucho a fútbol muchos años, sabes que el que tienes delante te va a da igual la buena intención que tengas. Pero si se te va a ir de ti, se te va a ir una. Vas a soltarle una patada, o le vas a soltar un codazo, o le vas a pegar un agarrón. Y si lo puedes lesionar, lo lesiona. Porque yo he jugado a fútbol y también solo… ¿Qué es lo que le he dicho antes? Que es algo que te tiene que inculcar desde chico. Ha visto muchos casos que sale en la televisión, del tema de deporte, de padres hacia sus hijos, en los campos de fútbol, peleándose con el árbitro, con el entrenador. Eso no es bueno para la persona, para ese niño que está creciendo como un deporte. Aquí lo primero que te enseña es el respeto hacia el contrario y hacia tu compañero. Si tú le faltas en algo a tu compañero, ¿cómo quieres que él después te pueda ayudar a ti en el campo? Si tú le estás faltando al contrario, ¿cómo esperas de que él no te responda tan bien como tú le puedes responder? Yo creo que son muchas cosas que hay que valorar y que ver. Porque si aquí sabes que te estás pegando los golpes, cuando acaba el partido, os saludáis, os dais la mano, vais a un mismo sitio, a un bar, a una sede del equipo, lo que sea. Y te tomas una cerveza, en nuestro caso, por ejemplo, nos tomamos una cerveza, el equipo local paga la comida de los dos equipos. Entonces, yo me he podido pegar contigo un golpe fuerte, me podía hacer daño, nos hemos quedado los dos en el suelo, o tú o yo, o se ha salido lesionado. Después estamos todos ahí ayudándolos. Si se produce un golpe fuerte en el campo y es intencionado, el primero que te voy a decir algo es el capitán de tu equipo, porque no quiere que haya malos roces en el campo. Y el que va ahí después va a ser tu entrenador, porque el árbitro te lo va a sancionar a continuación de lo que es la acción que has hecho. Aquí no es un deporte que se deje el mal comportamiento. En el fútbol puedes soltar una patada, puedes botarte un pisotón, darte un codazo, no me ha visto nadie, eso se sigue jugando. Vienen ya los malos rollos, ya empiezas a ver golpes fuertes, ya aquí sabes que te va a dar golpes fuertes de primer momento. Si yo espero a pegarle una corbata a uno y hacerle daño en el cuello, en la cervical, o dejarlo tirado en el suelo que no pueda levantarse del mal golpe que le he dado, porque aquí baja mucha velocidad cuando te vas a chocar con alguien. Eso es sancionado, pero en el momento, y depende de la gravedad, es una amarilla para expulsarte diez minutos, que dejas a tu equipo, tienes que pensar en tu equipo, desde tu equipo se ha quedado con uno menos, en un capó tan grande, con un balón que corre mucho. Mi equipo no puede estar pegándose el doble de golpes por mi culpa. Eso después me lleva yo una bronca. Eso va todo en relación al respeto del compañero, del contrario, el compañerismo. Es que se enlaza una serie de valores que te da a pensar a la forma de jugar, a la forma de hacer ya tus actos. Hay que valorar muchas cosas, pero si te lo enseñan desde chico, como le he dicho que cuando fuimos a Francia vimos eso, yo creo que el deporte sería totalmente diferente y ganaríamos a un nivel increíble. Bueno, ¿qué esperas conseguir en esta cita que vas a tener con la selección española ahora, Milga? Pues espero... ¿O qué te gustaría conseguir? Espero, aparte de seguir consiguiendo amistades, porque lo que le he dicho yo es algo que no he visto nunca y cuando llegas arriba casi, normalmente la gente suele ser del norte, que es de donde más se juega el rugby. Conoces a mucha gente y ven muchas formas diferentes de jugar y yo espero que me sigan llamando, por supuesto. No sé si llegaré a jugar, porque todavía tienen que ver a mucha gente, pero de las dos convocatorias que han visto de Seven he ido. Es buena señal. Es buena señal. Habla con los entrenadores y con todo y, a ver, malas perspectivas sobre ti no tienen, pero también ha visto otra de 15 que no ha vuelto a ver desde la anterior. Entonces, cuando haya otra de 15 y otra de Seven, pues se verá si soy apto para las dos o si soy apto solo para una o no llevo ya ninguna. Pero, de momento, el primer paso es llegar a Francia, al europeo, en las mejores condiciones, por supuesto, y seguir entrenando a todo lo que pueda. Eso es uno para allá. Para terminar, ¿qué le diría a estas personas que van a ver esta entrevista que se quisieran iniciar en este Mundillo del Luz? Que lo hagan. Que no piensen dos veces en lo que puede pasar, sino en cómo empezar. Una vez que lo vean, una vez que… En muchos entrenamientos viene gente nueva. No sabemos si viene una vez, si va a venir para dos, pero viene. Normalmente viene gente nueva. Gente que no vuelve, porque a lo mejor no la ha encontrado o esperaba otra cosa, y gente que lo ve y en la siempre apariencia dice, joder, este se va yo a unos golpes, o este no está espabilado para… Aquí todo el mundo es válido. El que no está espabilado se espabila porque si no se va a hacer daño de verdad. Y el que no tiene la apariencia, después destaca en algo, dice, qué rápido es, cómo pasa el balón, o cualquier cosa, ¿no? O cómo placa ese tío, no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero que todo el que quiere probar, que se atreva, que es bonito, que es algo interesante. Y esperemos que a largo plazo se consiga bastantes cosas con esto aquí. Bueno, Antonio, muchas gracias por habernos enseñado un poquito de lo que es el Mundo Rubio. Ustedes a ustedes. Y por haber citado los estudios de Faro TV y darte suerte para esta nueva cita militar con la Selección Española Militar. Muchas gracias. 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 Gracias.